noticia importante sobre la burocracia de venezuela escuchen esta vaina mi gente resulta que maduro sin temor sin miedo y sin vergüenza acusa a las mafias de tare el axel y sus aliados de aliarse con el imperio norteamericano para darnos un golpe económico para afectar la economía y para llevarnos otra vez al regreso de los peores tiempos del inicio de la guerra económica bueno mi gente aquí voy a hablar claro y raspado de para que no comprendo por qué son así coño acepten de panas se equivocaron son unos malos dirigentes de la cara por el país piden disculpas o sea no les dan tababosada porque o sea yo pienso que si ellos fueran totalmente legales o que de verdad también enterado de nada o sea son inocentes vamos a poner ese ejemplo digan coño el tipo se robó esos reales el tipo vio la vaina fácil y buscó y somos un ladrón y se llevó los reales y ya pero no saben con esas estupideces ahora quieren decir esta vaina como boomerang a echar la culpa que ellos estaban aliados con quien con eeuu mi hermano esa gente viene robando desde chávez no ahorita en web a la crisis económica fueron ustedes mismos que se equivocaron que no subieron manejar el país que no se esperaba lo de chávez vamos a suponer aunque estoy seguro que si se lo esperaba coño ya basta de ser tan mediocre insulso de manera directa ensucian la cara del buen venezolano y no ensucian más al país con eso que votan por su recto proceder los venezolanos ya estamos cansados de mentiras y falacias yo de verdad particularmente no puedo con tanto lo más triste del caso es que muchos se creen este cuento chino ya basta sean sensato honesto y no sigan con este juego burocrático que el país ya no les cree y ustedes ya no van a poder seguir engañando un país mi gente en qué país vivimos hermanos dejen de ser tan tonto y caer en esa charlatanería y esto va con todos los zombies fanáticos de este gobierno abran sus ojos en cuenta que están siendo engañados y están siendo estupidizados por un gobierno que no sirve el que entendió entendió y el que no acá o acá me deja sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito